Quiero invitar a todos los actores del sistema productivo de carne y leche, especialmente a los jóvenes del Departamento de Santander y de toda Colombia, a participar de la octava versión del Seminario Internacional de Carne y Leche. La cita es este 27 y 28 de abril en el marco de la agroferia en la bonita ciudad de Bucaramanga. Panelistas nacionales e internacionales nos hablarán de ganadería regenerativa, sistemas agro silvopastoriles a nivel regional, bienestar animal aplicado a la eficiencia productiva sostenible, entre otros temas. Comprometidos con la base natural de la región, aumentamos la competitividad de la cadena de valor de carne y leche. Y apostamos a la conservación a través del uso sostenible de los recursos naturales. Ese es el mejor negocio de nuestro sector. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias.